Francia, tampoco, Italia, nada, ¿será posible si eran siete y no he ganado? ¿Quién han ganado? Nico, ven, no sé. ¿Y ese ha retuitado? Sí, tiene que haberlo hecho. Y de este tampoco. Ahí, ahí tengo. Ya te digo. Press Start Alemania, lo ha hecho ella también. Press Start Alemania, nada. Press Start Inglaterra, nada. Press Start España. Es imposible que haya ganado. Press Start Alemania, nada. ¿Este es donde era? En siete. Como no nos haya tocado ya. Allá vamos con el último. Tres...dos...uno... Jumper Harry, que triste tío. Vale. Pues me queda sin juegos. Para que me las cojones. Que triste. Es increible tío. Que putaa suerte con los juegos y quiero ganar el Distant Gaming de 20000. Ahí, ponme un poquito de visión. Estoy pillando posición ya. Estoy capturando el objetivo, francotiradora, cuidado. Asesinato doble. Tomar, tomar, tomar. No hay nada. Objetivo A capturado. Comenzar el ataque contra el objetivo B. Tomar la cabeza. No, a mi no. Ahora sí, detrás. Ah, hay una detrás nuestra. Ya. Ya hemos despejado. Tengo el ultimate activo. Estoy poniéndome detrás de ellos. Estoy poniéndome detrás de ellos. No tengo vida. Aquí hay, a la derecha. Ah, mierda. Tengo una. Vale, ahora ya con toda la vida entro por algún sitio bueno y uso la vista. Ahora. Joder, entrar cabrones. Estar solo. Vale, cuando estés sobre la posición buena me avisas. Paquetes. Que vamos a empezar a volar cabezas. Se han jodido mal la oportunidad. Los estaban todos. Voy a usar el último, voy a llevar uno. Voy a llevar el otro. Nadie puede escapar a mi mirada. Perfecto. Tengo el punto. Tengo el punto. Tengo el punto. Fácil. ¿Triple? Me vas a quitar mi triple. De partida. La jugada de la partida. Me la vas a quitar. Sí, tío. ¡Ata! Me la vas a quitar. Te voy a llevar. Temblad ante nuestra fuerza. ¡No! ¡No, no! ¡Ya voy! Me te saltaré la... ...no llores. No está mal. 37% de mira